¿Qué tal compañeros? Buenas tardes, buenas noches compañeros de la banda. Cordiales saludos a cada uno de los seguidores del Mecánico Sánchez. Vamos a estar trabajando en esta MDX Acura MDX 2005 o 2004 3.5. Y pues aquí viene a ser un cambio de bujillas, ya me lo aventé de volada, de volada. Por aquí pusimos unas bujillas de las más mejorcitas, 12 dólares, no digo 16 dólares cada uno. Pues este es el sistema de la Honda, pues tres bujillas por acá enfrente, otras tres por la parte de atrás. Como quien dice, algo está cerrando los ojos, lo haces. Pero ¿de qué se trata el video? Aquí nos dimos cuenta que está tirando aceite del Power Steering o de la bomba. Así que entonces lo que vamos a hacer es cambiar la bomba. Aquí está, miren. Y vean cómo está de húmeda o mojada por ahí. Así que manos a la obra, un 10, 10, 10, 10, 4 torneños con el dado 10. Entonces quitamos esta tapadera o la hacemos hacia un costado. Ahora por aquí, miren, con el dado 14 se lo metemos a lo que es el tensor. Y desde aquí vamos a destensionar la banda, mira. Watch it. Lo haces hacia allá, ahí se pone blandita, se pone duro. Así que lo haremos con las dos manos. Estaremos des... des... ¿qué? ¿Qué, qué? Malditas drogas. Bueno, destensionando. Ya, 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 ya. Ya me acordé. Vamos a destensionar con las dos manos. Listo, miren. Excuse me, dijo el gabacho. Ya destensioné. Ahí puedo dejar el 14. Pero aquí vamos a utilizar dado 12 por la parte de abajo. Miren, aquí está un tornillo, miren. No este que está aquí. El otro de enseguida. Ese es el dado 12. 10, 10. Y otro dado 12 que se encuentra aquí. Para quitarlo. Bueno, pues ya aflojé estos dos tornillos. Ahorita voy a aflojar esta abrazadera de aquí. La vamos a recorrer. Y voy a utilizar mi matraca. De los que me preguntaban qué matraca es esta. Esta es la matraca. La marca es Peaceful. Miren, aquí está. Esta es la marca, Irene. Aquí está, Irene. Así se deletrea Peaceful. Como lo miren ahí. No pro. Nada más así Peaceful. Como GH al último. Y esta matraca, pues es flexible. Tiene para acá. Tiene para allá. Y también tiene de este lado para el de un cuarto, miren. O sea que es de tres cuartos y de un cuarto, miren. Tiene y es flexible. Esta tiene un costo como de 25 dólares acá en Estados Unidos. 25 dólares a 29 dólares, ¿verdad? La otra vale esta. Vean mi video de las herramientas. Herramientas que necesitas para iniciar la mecánica. Ahí tengo el video. Donde tengo esta también. Mira, esta también tiene para un cuarto. Y tiene para la de tres cuartos. Entonces, esta también es una marca Peaceful. Garantía de por vida. Mira, por aquí está, mira. Y son las mejores. Yo te puedo decir que esta es mucho más mejor que la Krasman, que la Snapon, que la Matkos, que cualquier otra. Por el tipo de cuerda que trae. Escucha. Bueno, no estábamos en eso, ¿verdad? Pero aquí está. Para que la vean. Ahí tú le puedes hacer un screenshot para que tú vayas a... ¿Quién la tiene? La vende el Harbour Frey. Harbour Frey. Harbour Frey. Así se llama. Acá en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, bueno. Con esta. Esta me sirve de bastante. Que vieras cómo la utilizo porque es flexible. Miren, aquí vamos a aflojar el tornillo. Y una vez aflojándolo, ya lo puedes sacar a pura mano. El otro, por ejemplo, no lo alcanzo a ver. Está allá debajo. Pero con esta se me presta. Mira, fíjate cómo es que se lo voy a meter hasta allá. Ahora yo necesitaría como de una... Ahí está, mira. Ya lo agarré. Mira, y desde aquí, mira. Como es flexible. Mira, papá. Mira nomás, mira. No, la voy a quitar hasta cerrando los ojos. Miren, ya se aflojó. Miren, ahí está. Fíjate, la bomba ya está bien. Ya está suelta. Ahora, a pura mano, ya podemos quitar los tornillos. Así que, ojo con eso. Comprense esta matraca. O tengan una matraca delgadita y flexible. Así para que lo vayan sabiendo y viendo. Mira nomás. Voy a quitar los dos tornillos. Ya lo puedo hacer a pura mano. Listo, muchachos. Ahí ya sacamos los tornillos. Miren, este ya lo aflojé hacia pura mano. El otro ya abajo también a pura mano. Y aquí lo sacamos. Mira, fíjate, nada más. Esto está, pero peladita. Aquí quitamos el dado. Y ahora vamos a sacar el tornillo. Ya lo traemos aquí. Ahí está. Procederemos a quitar estos tornillos. Y ahorita nada más la vamos a jalar hacia arriba. Y tendremos que utilizar unas servilletas para no hacer nuestro tiradero de aceite. Vamos a... Aquí yo ya la puedo, como quien dice, hacer hacia arriba. Mira, ya podemos quitar la bomba. Y con el dado 19 le vamos a dar un pistolazo aquí. Y le estaremos quitando lo que es la polea. Porque cuando nos venden, nos venden la pura bomba. Y no nos venden la polea. Sí, para que lo vayas a bien. Voy a desconectarla desde aquí. Con unas pinzas. Y corremos a abrazadera. Listo, muchachos. Miren, aquí vamos a desconectar esta. Para eso ya me traje algo para ponerle como un taponcito ahí. Y no nos vaya a estar tirando aceite. Pero si nos tira, pues ya ni pex, ¿verdad? De igual manera pondré unas servilletas. Listo, muchachos. Miren, aquí ya puse otras servilletas. Y ahora vamos a desconectar. Vamos a desconectar. Y ahí está, mira. Se tiró. No se tiró. Muy poquito, ¿verdad? Voy a poner esta aquí arriba. Y también pondré más servilletas. Ya que no me traje una tapita para cubrirlo. Pero ahí la vamos a dejar, mira. Y no tira, ¿verdad? Así que la pondré por encima de este chicote. Para que ahí se sostenga, mira. Pare usted de sufrir. Y aquí ya la podemos sacar con cuidado. Aunque, ¿saben qué? Si yo traía una tapita. Vamos a ver si es esta. No es. Traía una tapita, pero no es. Entonces, vamos a tirarle este. Lo vamos a vaciar ahí en una tinita. Y estaremos quitándole lo que es la polea. Listo muchachos. Ya le saqué el aceite. Yo lo eché. Y ahora le vamos a dar un pistolazo por aquí para poder sacar la polea. Ahí está. Con el dado 19. Le hacemos juego. Juego, juego. Y ahí está. Estoy listo para poner la nueva bomba. Bueno, la nueva bomba ya que la traiga ahorita el cliente. Por aquí tiene el tiradero, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar las bombas. Toda la funda se va a esa bomba. En toditita se daña. Así que, tal vez tú en tu país o en otro estado, ciudad, puedas cambiarle tú las ligas. O lo de adentro, lo interno. O cuando ya no está bombeando, ¿verdad? Puede ocasionar ese problema de lo que ahorita yo les mencioné en un principio del video. De que allá por el sensor de presión de aceite es donde lo está tirando. No es la manguera. A veces las mangueras tiran en esta unión. O allá abajo también tira. Pero en este caso, la tiradera viene del mero sensor. Entonces, yo también estaré cambiando el sensor para aclararles. Ya por último, uno viene cambiando el rack en piñón. Porque ese sí está bien caro. Vale más de $400. De $300 hasta $600 nos puede salir la cremallera. Lo que es el rack en piñón. Pero siempre se inicia por lo más barato. En este caso es la bomba. Y reemplazar el sensor. Así que regresamos. Bueno muchachos, aquí está la bomba nueva. Miren qué diferencia de una y la otra. Así que aquí le ponemos su polea. La bajamos y le vamos a poner la tuerca. Y de igual manera, con un pistolazo, la apretamos. Pare usted de sufrir. La ponemos para atrás. De igual manera, vamos a pasarle los tornillos. El de aquel lado, el de abajo. Y al último estaremos poniendo pues esta. Esta cuando compramos la bomba. Ya viene esta liga también. Se tiene que cambiar. Así que este pedacito. Yo antes quitaba este desde el tornillo 10. Pero hoy en día ya viene ahí. Y pues esta es una nueva. Tiene garantía de por vida. No es reconstruida la que estamos poniendo. Pero me refiero a que antes quitaba este. Porque no venía con este. Pero hoy en día ya lo trae. Así que mucho mejor. Listo muchachos. Ya terminé por ahí. Miren ya pusimos para atrás los tornillos. Tornillos y la manguera. La línea esta con su liga. Y aquí ya apreté para atrás. Como este está lleno. Y ahí la vamos a prender. Y ahorita que se prenda. Pues se va a jalar el aceite para allá. Y le puedes volver a rellenar. Así que listo para prenderla. Y aquí ya está.